¿Qué hacer para que nuestras hijas e hijos sigan aprendiendo desde casa? A cierta edad nuestras hijas e hijos están construyendo su propio mundo. Tienen muchos cambios de humor y a veces no los entendemos. Aprovechemos este tiempo para conectarnos como familia. Es importante estar pendiente de que nuestras hijas e hijos sigan estudiando. Contáctate con la dirección de la unidad educativa donde estudia o con sus profesores para poderles ayudar. La rutina de estudio en estos días de post-cuarentena, especialmente si están en nivel secundario, es importante. Tus hijos pueden distraerse en las redes sociales o con la televisión. Las actividades escolares son necesarias y les harán bien promoviendo su pensamiento analítico. Acordemos de manera conjunta el horario de estudio, lectura y repaso de materias, que será de una a tres horas al día. Es importante aprovechar estos momentos para que nuestras hijas e hijos puedan reforzar las asignaturas que le han sido difíciles de comprender. Busquemos juntos tutoriales o información en Internet de aquellos temas que necesitan repasar para comprenderlos mejor. Para las materias en que flaqueen, que se contacten con una compañera o compañero de clase que puede explicarles vía teléfono o videollamada. Incluso, se puede mandar mensajes escritos o contactarse con su maestra o maestro por teléfono. En la casa, que elijan el libro que más les llame la atención. Hacerle preguntas que resuman la temática principal. Que expliquen las motivaciones de los personajes o compare los momentos más importantes del relato con eventos parecidos en la vida real. Que hagan investigaciones en Internet sobre temas que les interese. También pueden usar otros textos o libros que usaron los hermanos mayores. Puedes escuchar o ver algún programa propio del Ministerio de Educación. En el Internet, si buscan la Biblioteca Digital Mundial, encontrarán libros, mapas, fotos y películas de una amplia variedad de temas. El portal Educa Bolivia también es un lugar que ofrece apoyo a todo tipo de tareas para poder continuar el aprendizaje desde casa. En la página del Ministerio de Educación encontrarás muchas guías pedagógicas que pueden orientar tu proceso de formación independiente. Ojalá estos consejos te sean de ayuda. Recuerda que ante cualquier síntoma que alguien en tu familia pudiera tener del coronavirus, debes comunicarte de inmediato a estos números de emergencia. 810-1104 810-1106 Tu salud y la salud de tu familia está en tus manos. Este es un mensaje del Ministerio de Educación y UNICEF. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!